El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Lea, en este día tan especial que unirá nuestros caminos para el resto de la vida, delante de tanta gente tan especial que nos acompañe y otros que aunque no estén los notamos cerca, prometo estar a tu lado, en los momentos buenos, pero sobre todo en los malos. Porque a través de la unión podemos lograr más de lo que podríamos lograr solos. Déjame ser la persona que esté a tu lado, ser tu apoyo en todo momento, ser la persona que te ama y te cuida, demostrándote todo mi amor. ¡Suscríbete al canal! Mientras envejezcamos y lentamente cambiemos, podremos mirarnos a los ojos y saber que lo que tenemos nunca desaparecerá. Por eso te elijo a ti, Lea, como la persona con la que compartir el resto de mi vida, prometiendo serte fiel y respetarte hasta el fin de los días. ¡Suscríbete al canal! Pedimos hoy para vosotros fidelidad en vuestro compromiso, entrega generosa en el transcurrir de los días, aceptación sin reserva el uno al otro. Sobre todo, caminar unidos hasta el final de vuestros días. Agradecemos a todos aquellos que marcaron vuestras y nuestras vidas, lo que han hecho por vosotros para ayudaros a ser, como decía don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Hoy, yo, en nombre de todas las familias, os alentamos a seguir caminando unidos en la fe, el amor, la esperanza y la esperanza de vuestros corazones. El matrimonio es tan antiguo como que en el Génesis capítulo 1 y en el versículo 46, ya ahí Dios dijo que se unieran y que fueran, hombre y mujer, una sola carne. Y eso es lo que yo quiero ahora, pedirle a Dios para que Él os una y que seáis una sola carne conforme al diseño de Dios para el hombre y la mujer. Fernando, por fin ha llegado ya el día. Por eso hoy, aquí y delante de todos nuestros familiares y amigos, yo te prometo estar a tu lado todos los días de mi vida, celebrar juntos los momentos de alegría y ser tu apoyo en los días tristes. Prometo estar contigo en la prosperidad y también en la adversidad. Prometo respetarte, cuidarte y mimarte. También prometo trabajar nuestro amor, ayudarte a construir tus sueños y lograr las metas juntos. Me comprometo a ser una fiel compañera, tu mejor amiga, ser buena y paciente contigo. Pero por encima de todo, prometo amarte, amarte mucho hasta el fin de mis días y con la ayuda de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!